Saludos compañeros en estudios, amable teleaudiencia, enlaces, noticias. La noticia política a esta hora está en el Consejo de Barranca Bermeja cuando se acaba de elegir una mesa directiva para 2022 en cabeza de Jonathan Vázquez. Buenas tardes, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Muy buenas tardes, Pedro. Bueno, esto es algo que ni tampoco me lo puedo creer. Los concejales el día de hoy me postulé y me dieron la oportunidad de ser el presidente del Consejo para el próximo periodo 2022. Y de verdad que quiero felicitarlos porque lamentablemente venían sucediendo muchas cosas, muchas irregularidades, tanto que el mismo Consejo estalló. Y el día de hoy me han dado una oportunidad para poder reorganizar el Consejo, para ser más propositivo, para tener un rol más constructivo, para trabajar de la mano con el gobierno, por supuesto, pero para corregir los errores que se han cometido. Para que podamos salir el día de mañana y decirle a la ciudad le cumplimos como concejales, estuvimos ahí para defender a la ciudadanía y para apoyar las cosas que realmente le convienen a la ciudad y para negar aquellas cosas que van en contra del bienestar de todo Arrancar. Entonces vamos a tener un Consejo independiente, un Consejo abierto al diálogo, por supuesto, abierto a la ciudadanía, pero sobre todo un Consejo propositivo. ¿Ese es el inicio de una nueva aspiración a la alcaldía en este paso político de Cava? Me corcha con esa pregunta, pero la verdad no estoy pensando todavía en eso. Ya vendrá el tiempo para eso. Las campañas son difíciles, pero ahora mi reto es hacer una excelente presidencia para demostrar a toda la ciudad que tenemos la capacidad para administrar y para hacer las cosas bien en pro de Barranca Bermeja. ¿Oposición desde aquí al gobierno? Yo siempre he dicho que la oposición no es ofender, la oposición no es pelear, la oposición es proponer, es construir, es ayudar. A que si uno ve que se están cometiendo errores, poder decirle, venga, mire, en la ley está esto, corrijamos esto, hagámoslo de esta manera. Y estoy seguro que esto ha sido lo mejor para la ciudad, que se puedan articular un Consejo autónomo y un gobierno para que las cosas puedan hacerse de la mejor manera. Acaba de votar por vicepresidencia, ¿o por quién ha votado usted para la vicepresidencia? Vicepresidencias, quedó creo que elegido Edson Rueda y ahorita están sometiendo a votación para Darinel Villamizar. Muy bien, esa es la noticia política de esta hora, hay una nueva mesa directiva para el próximo año elegida de una manera sorpresiva y que conforma una nueva mayoría y un nuevo momento político para Barranca Bermeja. Continúen ustedes con más noticias en el estudio.